José Albornoz, categoría Team Guapalooza, evento 6. Vamos por la barra, barra de 45 libras. Bisco de 45. Bisco de 10. Bisco de 40. Bisco de 40. Bisco de 40. Echate un pelín para adelante, amor. Un pelín para adelante ¿Aquí para luego? Ya, aquí ¿Listo? Buen días Vamos, negrito Eso es, respira Vamos, negro De una Eso es, negro Vamos Eso es, aguántalo Bien, negrito Eso es Vamos Bien, negro Eso es Tómate 10, vamos Respira Vamos, negrito Otra vez Otra vez Vamos Vamos, negro Vamos, negro Respira Respira Acuérdate Vamos Vamos de nuevo Otra vez Vamos ¿Bien? Vamos, negro Dos más Dos más Vamos, bájalo, bájalo, vamos Vamos que así podemos, vamos Bien Vamos negro Eso es Vamos negrito, vamos, 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 respira, agarra aire y comienza, vamos No es más que tú, no es más que tú, vamos, dale Bien Dos Tres Cuatro Cinco, vamos negro, aguántalo Seis Siete Ocho, vamos negro Nueve Diez Once, eso es, vamos Doce, eso es Vamos de una vez, de una vez los pesos muertos, negro, los pesos muertos, sal de eso, son nueve, vamos Son nueve nada más, vamos Uno Dos Tres Cuatro, respira negro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Uno Nueve, bien Agarra aire, vamos, vamos negro, vamos De tres en tres, negro, vamos Ok Gracias Vamos negrito No, negro, aguántalo Eso es Bien Uno Bien No joda Vamos negro, otra vez, otra vez, vamos, arriba 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 que si puedes Vamos Dale, 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 vamos Muy negro, vamos Arriba, arriba, arriba Para Venezuela, para Venezuela Yo es Yo es Bien negro, uno más Vamos Eso, eso Vamos Vamos Negritos A tres Nada más A tres Vamos 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 Que si puedes Vamos Cabeza Arriba Mira 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 Fuerte con eso Fuerte con eso Vamos 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 Que son tres Vamos 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 Una Vale Vale Que son nueve Vamos 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 Uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, nueve. Los peces son muertos, negro, los peces son muertos, vamos. Son seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, vamos, negro, si puedes, si puedes, vamos. ¡Niu, Niu! ¡Niu, Mar! ¡Niu! ¡Baja tu peli! ¡Vamos! ¡Vamos, negrito, que si puedes, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, negrito, dale, que si puedes! ¡Sí puedes, cabeza arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguerra esa barra, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos, otro! ¡Eso es, negro, vamos! ¡Me quedan solo tres, solo tres! ¡Vamos, negro, vamos! ¡Vamos! ¡Yo sé que es horrible, pero vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cabeza arriba! ¡Vamos, tres, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Solo tres, negro, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Vamos, uno solo, negro, uno solo! ¡Eso! ¡Vamos, son seis! ¡Son seis nada más, negro! ¡Por favor, vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, tres, vamos! ¡Cuatro, cinco, una! ¡Seis! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!